Hola Nation, ¿cómo están? Pues sí, como lo ven, no van a creer lo que hizo Utah con su convenio de Enagel, su Crimson Collective, el grupo que junta dinero para darle a los muchachos convenios o temas exclusivos, y aquí les decimos qué hicieron. ¡Comenzamos! ¡Let's go! ¡Comenzamos! A los estudiantes de Atlanta, acuérdense que ya con el Enagel ya pueden recibir dinero. Y bueno, regresamos al tema de Utah. Por segunda vez, esto se logra, pero esto no se había logrado para todo el equipo. La primera vez que sucedió fue el año pasado, si ustedes no se acuerdan, en la universidad de Brigham Young. Una marca le ayudó a los estudiantes que eran walk-ons, que al fin y al cabo no son tantos walk-ons, en un programa de fútbol americano a lo mucho son 10, 12, tal vez 15, para pagarles su tema académico. Pero en esta ocasión, Utah les consiguió a sus 85 jugadores becados, sin importar si son titulares o no titulares, una camioneta Ram nuevecita a través de un contrato de leasing que se va a ir renovando cada seis meses. Ustedes van a decir, ¿por qué cada seis meses no se la dan? Ah, porque aquí van a pasar dos cosas. Una es, este contrato de leasing va a durar hasta que el estudiante atleta termine su legibilidad o entre al portal de transferencia. Es por eso que se está poniendo este contrato de seis meses. Otra cosa que creo que es importante es que este contrato o esta camioneta les van a dar también o les van a cubrir el seguro. Y créanme que los seguros son bastante caros en Estados Unidos. Y yo creo que eso es muy, muy bueno para incentivar todo lo que han hecho los just the youth en los últimos dos años o bueno, los últimos tres, cuatro años. Ser bicampeones de la conferencia del Pac-12, tal vez tres finales de conferencia seguidos, también llegar al Rose Bowl dos veces en forma consecutiva. Y este año, créanme que son candidatos fuertes para llegar a la final de la conferencia. Y eso que lo han hecho sin su coreback titular Cameron Rice. Entonces, ojo con eso. Y bueno, Nation, ¿ustedes qué creen? ¿Es lo mínimo o está súper bien el plan? Esto, ninguna universidad, créanme y repito, ninguna universidad lo había hecho. Tal vez si habían conseguido convenios para las estrellas, ¿no? Con Khaled Williams, con Dr. Pepper, un Brian Robinson, con Lamborghini el año pasado. Pero dar un premio o dar este convenio a los 85 jugadores, nadie lo había hecho. Y creo que esto puede cambiar en forma favorable a todos los muchachos que juegan o practican fútbol americano División 1 al día de hoy. ¿Ustedes qué piensan? Nos vemos para la próxima. ¡Chau! Bueno, Nation, esto es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 ¡Chau!